Eh, que tranza raza. ¿Cómo andan? Hoy me toca grabar ya después de un buen rato sin grabar porque... porque estoy atorado en el tráfico. Hay un putero de tráfico y por esa razón me puse a grabar pues para no desperdiciar el tiempo. Digo, si ya voy a estar aquí un buen rato, pues mínimo me pongo a hablar ahí con ustedes, con los que están escuchando. Y pues como tema de hoy, pues no sabría con qué tema iniciar, no hay un tema más que del tráfico. Y pues sí, les puedo contar que ando bien madreado, de que me puse una peda ayer. Mal peda. Porque un compa sacó una botella y yo había pisteado. Ya me iba a dormir y estaba pisteando y... Y de repente llegó ese güey y traía una botella de whisky de esas pinches... Creo que era whisky o ron, no me acuerdo que era. No, estaba re mal esa madre. Pero era... pues ni soda teníamos. Teníamos un pinche cuartillo de soda ahí sin gas de como tres, cuatro días o más. Yo creo que tenía como una sema ahí. Y pues conejo. Con eso se armó. Pero digo, yo nomás que según mi disposición era tomarme nada más unos charquillos ahí para amedrentar. Pero no, no sé qué pasó. Estaba potente o estaba bien alterado porque esa botella eran de esas que... Pues que no, que las ves y ni sabes qué marca es. Nomás están... Pues raras. Quién sabe dónde son. Y fíjame, fíjame si tenía sello o si era una... Ni siquiera leí la puta, el puto nombre de la... De la botella. Y pues ni ha avanzado mucho. Parece que estoy en la línea. Pero... Pinche ni o no porque peladas son como unos... No sé... Cuatro kilómetros. Es que casualmente pues se ve acá con la L. Voy a tratar de poner una foto. Ahí con esa... Va a ser la imagen inicial. Pero... No, peladas sí unos dos kilómetros. Pero son como dos kilómetros, sí. Hay tráfico y me parece que es porque hay una desviación de... Que están arreglando como... Ahora sí pues el Boulevard 2000. Esta calle es el Boulevard 2000 y... Pues la están arreglando. No sé qué pedo. El Boulevard no está tan viejo. Bueno, sí, ¿no? Tiene como 20 años. Pero... Pues es de concreto acá sólido y... No sé qué pedo. No sé por qué es lo cortaron y lo están ahí armando. Se me parece que sí estaba medio mareado en ese tramo. Pero pues me imagino, ¿no? Si no, ¿para qué le van a meter feria? Al menos que sea ahí para lavar dinero. Que tendría mucho sentido. Entonces estamos en México. No hay que olvidarlo. El pedo es que... Hace rato que pasé por ahí... Venía a... Me di cuenta que... Se están aventando todos por una calle de tierra. A un polvedadero que se estaba levantando. Pero... Pues ahorita me va a tocar eso. Eh... Y pues pobre raza, la neta. Digo, yo también pues a nadie en crudo. Pero yo no me aguito por mí. Me aguito por los demás que pues no me están de tener algo que hacer. Yo... Realmente... Voy por un caguamón. Para curarla. Aquí... Al lado viene un carro... Pues más o menos lento. Traen a dos individuos. Ah, es igual a mi carro. Traen dos individuos de la parte trasera. Van pisteando ahí en coche los vatos. El pedo es que... Ya torcieron. Que... Que voy hablando solo. Y se voltean mucho. Pues vienen aquí al ladillo. Ya... Ya... Ya les... Di distancia. Se adelantaron un poco. Me favorece que voy detrás de un trailer. Eso es... Es algo chingón porque no ando de paranoico. Pinche trailer me tapa todo. Y... Va a estar como el otro video. El primero. Que... Pues el trip se ha convertido en... En eso. En explicar ese... Momento. Eso... No... Eso... Eso que está pasando. No... No lo sabría definir. Y... No tendría caso ponerme a... Revisar más la definición. O buscar una definición para... Dicha situación. Eh... Y... Lo... Chistoso... Es que al no tratar de buscar... Dicha... Dicho concepto. Al no querer... Hablar sobre... Tal tema... Recordarlo... Y decirlo... Lo estás mencionando. Y pues ya estoy hablando de eso. Y eso es algo muy... Muy... Pues crítico. Es como... La persona que piensa... Que no quiere... Tener una relación... O que no quiere estar... Con alguien... Pero lo piensa... Y es como que... Lo... Lo... Pues... Pues... No lo sé. Solo lo piensa... O sea... No... No se están desapegando de... La... Emocion o del... 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 ya que no son no lo ignoran es es lo tienen pues latente saben que existe saben que esta ahí pero lo rechazan pero lo reconocen y al mantener su mente ocupada bueno con dicho discurso pues están cayendo como en la persona que sigue que tal vez esa persona no piensa en el si pero lo vive y la otra persona que no quiere pues lo piensa pero es una pendejada no es como que a lo mejor es una representación del momento digo no recuerdo la palabra esa que suelen decir a ver si la recuerdo pero a este proyecto me parece que le dicen así si se fijan lo que menciono es una proyección y es una pendejada por eso hay que tener un chingo de cuidado con lo que se piensa y lo que se menciona y con lo que se publica con lo que se graba y deja todo de grabarlo publicarlo osea esa manera pues esta chistoso a nadie le importa y pero solamente la persona que lo hace digo en este caso yo y pues es delicado digo yo yo soy delicado seguramente lo delicado es pues porque lo haces osea porque posteas porque porque existe un simbolo en lo que haces porque lo que haces tiene todo un simbolismo lo encuentras como tal y lo reconoces y es parte de porque existe eso esta gracioso como el ignorante que no sabe que ignora eso tambien es gracioso uno lo reconoce y reconoce que hay una carencia de tal cosa porque la ignorancia no nos referimos como al bueno en este caso yo no me estoy refiriendo a ahora si como quien dice como a estar tonto solamente me refiero como a ignorar algo como por ejemplo las leyes de la fisica digo en mi caso o el álgebra soy ignorante de esos temas o las teorias de numeros por ejemplo aunque en este caso lo se que existe por lo menos se que existe pero no lo no lo ignoro tanto porque se que existe pero si pues no mames no se ni madres de que es eso osea existe porque esta ahi pero no 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 tienen no se materializa en mi mente es imposible bueno no tanto no es tan imposible y aqui chocaron los compas que mal pedo y el pedo es que chocaron es un don que mal pedo por todo y el pedo es que le choco a un troquezote de basura y pues no mames si tienes eso es porque tienes una buena compañia y traes seguros y mamadas y pues es una pinche mierdota osea que es como pegarle un taxista a un calafiero mucho peor una patrulla osea valiste verga el unico chingado aqui pues eres tu no hay de otra y en esa madre pues al parecer se le metio el combo pero pues los dos andan de bravos osea pinche trafical que hay aqui nomas estamos por un carril y por pues ya sali ya sali del puto trafical y ahora si el carro va a putiza y eso es bueno el pedo es que aqui se esta metiendo un trailer y me esta haciendo disminuir la velocidad y otro cabron se mete y me pendejo aqui creo que ya tengo que poner mas cuidado porque si estoy en una velocidad ligeramente alta como para andar pendejeando y pues a mi me cuesta un poco de trabajo estar hablando y manejando bueno creo que no tanto me di cuenta que eso me pasaba como en las colonias donde tienes que estar poniendo mas la atencion de si se te atraviesa un morro o si o pues no se un carro sale o no se cualquier cosa pinches topes baches o raza que se atraviesa no se y aqui pues no es una linea recta y nomas agarras viana y vamonos bueno siempre y cuando no haya un contratiempo como ese choque o o el choque o a la verga hay un reten el choque que era el otro ya se me olvido no mames quien pone un puto reten aqui a la verga no no es un reten hay cayeron un compas o a unos compas nada mas que lo tienen ahi como que es un canton de de la esquina pues y ahi lo dejaron digo ahi esta parqueado y parece reten lo que posiblemente porque eran retenes de estatales y este marinos o soldados militares y eso me permite que ahorita por donde voy a bajar por los tuneles pues no vaya a haber reten porque ahi siempre estan los culeros bueno no siempre pero se ponen con regularidad y me temia pasar por ese reten asi que digo no vaya a ser de la mamada y no traigo nada pero pero pues a esos weyes les vale verga y lo que quieran quieren asi que pues me da hueva hablar con pinches guachos hablar con placas tambien pendejos y la neta pues pues me la pelé porque esta retene aqui lo estoy viendo y pues ya que raro osea esta cerrado alla y esta cerrado aca estan bloqueando y ahorita voy para el banco voy mucho al banco bueno creo que nada mas cuando esta cerrado aqui esta madre es un pedo algo raro esta cerrado y hay un putero de carros de placas y se me hace que se les escapó de alla y lo tronaron aca bueno ahorita ya voy para aca voy a hablar con los oficiales hola buenas noches de la UAB si que estudias? sociologia sociologia? te licencia? si que año mas? voy en en septimo septimo? ya ya voy a salir ah gracias hasta luego buenas noches me felicitaron por ser sociologo y que culero eso fue muy raro porque porque no voy en septimo voy en octavo es mas no voy en octavo voy en noveno vale verga pero si estaba medio raro pero pues esos weyes asi se las gastan si era un retén normal pues ya nos toco el retén y pues si me mantripié no mames hay otro retén aca pinche tijuana vale verga y pelada y pelada ahorita que vaya pa'l banco va a haber otro no este no es retén tienen ahí agarrado a alguien pero pues todas maneras no mames estos weyes son de de investigación y estan en un cantón ahí en los cuadros de mi cantón y esta culero los otros estan ahí arriba atorado en otro cantón y y hay un retén y ahorita va a haber otro de me panique pero no era un puto puesto de de hot dogs con intermitentes no se como se le llame a la bestia hay un gimnasio en una cuadra de mi casa de box que perro si quisiera ir pero no voy a ir para que me pongan una putiza no mas de barbas ahí mejor mejor al oxo ahi son mas chidos ahi no me pegan y pues ya llegue al cantón desde el momento en que del tráfico ese pedo ahorita pues ya es lo que se hizo no 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 no